Realizar una llamada telefónica o recibir un mensaje resulta casi imposible en la pedanía de Santana, a 15 kilómetros de Albacete y que cuenta con una población superior a los mil habitantes. Los vecinos y la gente que trabaja allí se encuentran molestos con esta situación. No tenemos nunca cobertura, ni internet ni para hablar. La verdad es que también si tienes que hacer algún aviso, tienes que llamar al médico, lo que sea, es complicado. Nosotros sí que es verdad que yo la he hecho mucho de menos. Aquí a algunos les falta mucha cobertura y hay que movernos para encontrar. Si estás en la casa, en la planta baja, te tienes que subir arriba y nada, según la postura que te pones, o te quedas a medio, o sea que nada, nada. El pedaneo de Santana ha explicado que en 2010 el gobierno regional incluyó esta pedanía dentro de un plan para mejorar las telecomunicaciones en Castilla-La Mancha, pero que este proyecto no se llevó a cabo tras el cambio de gobierno. En 2010 iniciamos un proyecto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con Telecom Castilla-La Mancha, para dotar a los, además era un programa de toda la región, pues Santana fuimos prioritarios en esa época. Se consiguió un solar municipal. El problema de ese solar en esa época todavía no era de alto rendimiento agrícola, era protegido, pero era el ideal. Un proyecto, el de mejorar la cobertura, que el presidente García Page anunciaba que retomará en los próximos meses, y en el que estarán nuevamente incluidas las pedanías de Albacete. Por su parte, desde el Ayuntamiento de la Capital ya se ha comenzado a realizar los trámites oportunos para la instalación de una antena de telecomunicaciones en Santana. Sí que hay una posibilidad, nos hemos puesto en contacto con la empresa, y le hemos dicho que se inician nuevos los trámites de licencia, porque tiene que ser así, no puede ser de otra forma. Y nada, pues en breve tiempo, lo único que, al estar en suelo protegido, requiere calificación urbanística. Unos trámites que podrían estar listos en un plazo de tres meses, con el fin de que los habitantes de Santana tengan buena cobertura en sus teléfonos móviles.